Te voy a enseñar cómo ahorrarte dinero en una nevería. Ustedes saben que a mí me gusta mucho ahorrar dinero. A la hora de comprar nieve, es muy caro. Cuando compras una copita, te anda costando 4 o 5 dólares. Y si tienes hijos, 5 hijos como yo, entonces estás hablando de más de 20, 30 dólares. No es necesario. Sígueme, soy el experto. Oiga, ¿me deja probar la de Garcito, por favor? Claro. Pides puros amos y no compras nada. Y pruebas de todo. ¿Esto de cuál es? Gansito. Gansito. Uy, qué rico, qué rico. Está muy rica. ¿Qué tal? Está muy rica. Muy rica. Hasta puedes agarrar una servilleta y te puede hacerlo. Señor, ahí cuando pueda le encargo un zampo de vainilla, ¿no? Por favor. Oye, ya hay más que 5 probadas y ya, ¿no? ¿Le estás comprado? ¿La última le ponemos? No, no, ya te vas mejor. Ok, no, no, pero la última, ¿no? ¿La de vainilla? Ok, te la damos. Última. Última. Ninguna me gustó, muchas gracias. Ay, qué, muchas gracias. Gracias. El bueno compra mala y el feo.